Esta vez queremos decirte gracias. Gracias por ayudarnos a llegar a más familias en el sector rural. Gracias porque con tu constancia más niños pueden seguir soñando. Gracias porque cuando estás al día con tu factura ellos sonríen. Gracias porque con tu compromiso con el servicio seguimos invirtiendo para ser mejores. Gracias por educar a tus hijos y a tu familia, por usar eficientemente la energía en casa, por cuidar con nosotros el planeta, por creer en nuestros proyectos. Gracias porque juntos seguiremos escribiendo historias, creando oportunidades de desarrollo y crecimiento y porque desde esa seguimos transformándonos para una mejor calidad, una mayor confiabilidad y un mayor respaldo para la competitividad de la región. Gracias porque juntos contribuimos a la armonía de la vida para un mundo mejor, esa energía que transforma.